¿Te parece exagerado? ¿Crees que es un juego? Pero no lo es. Esto es real. Alejate del virus. No te queremos acá. Seguí las recomendaciones sanitarias. Utiliza barbijo, higieniza correctamente tus manos y mantén la distancia social. No pongas en riesgo tu vida ni la de los demás. No te relajes. Cuídate.